Bueno, bienvenida a Eugenia Alianelo. ¿Así está bien? Perfecto. Por el candidato a diputada nacional por el Frente de Todos. Habla. ¿Cómo es? Habla al país. Dejame, por favor. Habla al país, Eugenia Alianelo. ¿Puede ser presidenta también? ¿Te gustaría ser presidenta? No. No, pero no, yo tengo una pregunta para romper el... ¿Qué pasa con ese cablecito? Estoy metiendo... Ahí está. No, yo quería decir que cuando... Pará, pará, pará. Ahí está. Que cuando uno hace política... Pregunta para romper el hielo, Eugenia. Cuando uno hace política, ¿hay un puesto, un lugar que te gustaría ocupar? Aunque vos decís, es un delirio. No sé, como cuando empezás a jugar al fútbol. Si a mí me gustaría jugar en la Selección Argentina. Pero hay gente que llega a la Selección Argentina si ella empezó a jugar en Liniers, en Bahía Blanca. ¿Te gustaría? Lautaro Martínez. ¿Fantasías con un gobernador de la provincia de Chubut? No, la verdad que con cargos no. Si algo siempre quería era poder volver al partido justicialista y es lo que se dio ahora, así que es re gratificante, pero no hago política pensando en ningún lugar puntual. Está bueno porque uno también puede, en un gran puesto, puede hacer otras grandes cosas, ¿no? Absolutamente. Ahora, ¿cómo arrancó, no? Querer volver al partido justicialista. Y de qué manera, Eugenio, porque digo, era tres semanas atrás, capaz que ni pensabas que un día y una hora iba a estar encabezando la lista de diputadas del partido justicialista. Sí, no, la verdad es que no era algo que estaba pensando ni buscando, pero sí el armado del PJ era algo que Ricardo venía impulsando y se fueron dando las cosas y nada, sumamente agradecida por tener la oportunidad de estar en la lista. A ver, para la gente de otros lugares que no se escucha, pienso en la cordillera, pienso en el Valle, pienso en el Sur, deben estar escuchando varios. Contanos un poquito, contales, ¿cómo arrancaste en política? ¿Qué lugares fuiste ocupando? O sea, tu recorrido. ¿Cómo llegaste hasta acá? Y en política, mi primer acercamiento es a través de mi papá, que es compañero, es peronista, sindicalista de Luz y Fuerza. Ahí fueron mis primeros recorridos acompañando, embragado. Y después que llegué a Puerto Madryn, comencé trabajando en el mini hogar, y en ese momento era subsecretario de desarrollo humano y familia Daniel Real, que es un compañero y un amigo, y fue quien me invitó de alguna manera a participar. Estaba Das Neves gobernador, mis primeros pasos fueron militando con Das Neves. Que puede haber gente que lo quiere y gente que no, pero no deja de ser un líder y un conductor que la ausencia se nota, se notó mucho, y dio paso también a toda esta reconstrucción. Después trabajé de coordinadora de libertad asistida con jóvenes en conflicto con la ley penal. Una trinchera, trinchera. Sí, una experiencia zarpada, la verdad que re linda, y creo que es uno de los ejes sobre los que hay que trabajar mucho. Los jóvenes en conflicto con la ley penal generalmente molestan, pero me parece que queda mucho por hacer, sobre todo trabajar con el sector privado y público en cuanto a la inclusión y demás. Pero bueno, es otro tema para charlar. Después fui directora general de Niñez, Adolescencia y Familia en la gestión de Das Neves en el año 2011. Y después ya comencé a trabajar con Ricardo, primero como coordinadora del Servicio de Protección de Derechos, después subsecretaria de Niñez, y en la última gestión de Ricardo como secretaria de Desarrollo Comunitario. O sea que siempre dentro del mismo andar y vel, digamos, al principio como empleada y después como jefa de las distintas áreas. O sea, pudiste estar de los dos lados del mostrador en ese sentido. De tener que ejecutar tareas y de poder pensar también y planificar. O decir, bueno, yo vi cuando estaba laburando que acá hace falta reforzar y ahora vamos a ir para allá. ¿No? Sí, yo la experiencia que más me marcó fueron los tres años en el mini hogar. Creo que conocer las instituciones desde adentro te permiten pensar después acciones y políticas públicas para llevar adelante. Realmente nunca me puse en el lugar de jefa, siempre fui compañera de mis compañeros y de trabajar a la par porque creo que es lo que te mantiene más cerca de la realidad. Y me parece que en la conformación de los equipos es indispensable que uno se ponga a la par y que los compañeros sepan que uno está a la par. Que si hay un problema salimos todos y que si hay algo bueno se reconoce también a quienes llevaron adelante las acciones. Sí, teniendo en cuenta que eso es muy difícil, Euge, llevarlo adelante en un ámbito político. Esa es la realidad. Lo has hecho. Digo, cumpliste, se puede decir, cuando llegaste a ser jefa, todo lo que decía Santiago que veías desde el lugar de empleada, ¿pudiste cumplir con metas planteadas como secretaria? Sí, sin duda fue... O la coyuntura por ahí te llevaba a hacer otra cosa que te desviaba un poco del camino de concretar diferentes metas. Sí, cuando estás a cargo de una secretaría como Acción Social, por ejemplo, la diaria es bastante complicada y muy dinámica, pero al haber sido parte del servicio de protección, por ejemplo, una de las grandes cosas que a mi entender pudimos lograr, que fue junto con Valeria Sander siendo Ministra de Familia, es terminar de alguna manera o disminuir la precarización de los empleados y que pasen a planta del Ministerio de Familia y algunos a planta municipal. Fue algo por lo que peleamos mucho porque desde el año 98, sin ningún tipo de diferencia en todos los municipios, los trabajadores del servicio de protección siempre fueron monotributistas. Y a nivel nacional, ¿qué referencia tenés? Les digo porque a veces, no sé, como uno habla con Salud y te hablan de Carrillo, con Perón o con Ginés, uno obviamente, el peronismo en el área de acción social, obviamente va a Perón. Para acá, vos cuando mirás para Nación, decís, esta me gusta como labura o este programa está bueno, ¿qué ves a nivel nacional que te llame la atención? En el área puntualmente de género se está haciendo un laburo zarpado que hay que reconocer con el programa Acompañar y distintas actividades y distintas acciones que se están llevando adelante. Me parece que la Ministra de Salud, me parece un cuadro zarpado. En general, el Gobierno Nacional, comulgo y estoy alineada ahí en todo. Creo que tocó a Alberto asumir un gobierno con un escenario totalmente inesperado como fue la pandemia, con todo lo que eso implica y sin embargo, todos los días se están generando acciones nuevas para volver a vivir de alguna manera en forma tranquila y empezar a proyectar la salida de esta pandemia. En cuanto ideológicamente, por supuesto que mis referencias son Perón y Evita, sin dudarlo, y creo que están más vigentes que nunca. Eugenia, antes de seguir, te mandan un beso, que disfrutes mucho de este momento. Un amigo muy importante para vos. Jala, 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 ¿no? El turquini. Así que le mandamos un beso también del resto de Bichuturi. Yo te quería preguntar, ya trasladándote a esto que te está tocando vivir, que es la candidatura, cómo la vas a trabajar, cómo ya la están trabajando. Tuviste en Lago Blanco, compartiendo y haciendo vínculos con tus compañeros de lista. Me decía fuera del aire también que están compartiendo la diaria de acuerdo a cada uno donde está, mediante un grupo de WhatsApp. ¿Cómo la ves? ¿Cómo la van a transcurrir de acá a septiembre? En principio, cada uno trabajando en su municipio. Fundamental, me parece que hay un armado importante, que una gran parte del peronismo de Chubut está contenido en esta lista de unidad. Y si cada uno hace lo que tiene que hacer, vamos a andar muy bien. Y después, en contacto con compañeros de acá de Madrid, por supuesto, y con compañeros de la provincia también en la diaria. Y armando algunas reuniones por fuera de Madrid, que vamos a ir en algunas acompañándonos y en otras iremos solos, digo, con compañeros de acá de Madrid. Se hace más fácil que una figura como Florencia Papayán y dos mujeres llevando adelante esta lista del PJ, que lo hemos hablado inclusive con Santiago en este programa. Capaz que semanas antes del cierre era inimaginable un cierre de estas características para el Partido Justicialista, ¿lo ves igual? Sí, unas semanas antes y varias elecciones anteriores, era impensado poder creer que esto se iba a dar, de estar todos juntos. Me parece que es para destacar el trabajo que hizo cada uno de los dirigentes, que finalmente pudieron dejar de lado intereses personales por pensar en un proyecto colectivo y para adelante. Me llama mucho la atención que hay varios sectores que están contentos con tu candidatura. Por ejemplo, Fabián Puratich, que es un amigo, entiendo que son amigos ustedes, como gente que se pone contenta porque te tocó ser candidata. Veo también al sector de Carlos Elisicchi, que hoy está en alianza con Ricardo Sastres, parte del mismo bloque, el famoso Peronismo Unido en Madrid, también militando bastante tu candidatura en la figura de Garitano, por ejemplo. Bueno, de hecho, Garitano, compañerísimo de bloque, ¿no? ¿Qué sé yo? Yo, por ejemplo, veo que en un tuit de Atento Chubut con una frase tuya, le da un retuit Garitano y un me gusta a Mariano Elisicchi y digo, epa, epa. ¿Qué pasó ahí? Igual acá se miran mucho las redes, el resto de la provincia no se mira tanto, pero veo varios sectores o empujando o no pegando, digamos. O acompañando por ahí atrás. En paralelo, me imagino que tanto vos como Puratich, me imagino que los cañones van a estar más enfocados en Cambiemos, o en Anacla Romero, o en, no sé, la candidata a diputada de... Toro, del Pich. Del Pich, yo me acuerdo quién es la candidata a diputado de... Ah, Menas, el candidato a diputado de la lista, o sea, de una confrontación más ideológica con ellos que dentro de todo... A ver, el Frente... A ver, esa es una buena pregunta. ¿Qué pensás de la otra lista del Frente de Todos, la del Frente de Mujeres Peronistas? A mí me parece que está bien que cuando las compañeras tienen aspiraciones y se sienten contenidas en un armado, tienen que avanzar. Yo pienso que la lista de unidad no fue la totalidad del peronismo, y eso también hay que tenerlo en cuenta, digamos, para adelante, ver por qué o qué más se puede trabajar para que la mayor cantidad de compañeras y compañeros se sientan contenidos en un solo proyecto. Pero me parece que está bien, que quien tiene aspiraciones es parte del ejercicio de la democracia, ¿no? No, porque decía, porque Cambiemos tiene la parada, ellos tienen una interna grosa, o sea, se van a matar. Yo creo que es para alquilar balcones lo que va a pasar en Cambiemos en general y en Esquera en particular, o en Comodoro. El Frente de Todos está más o menos más ordenado, y bueno, el oficialismo también. Creo que tienen que aspirar a sacar un piso alto de votos, ¿no? Porque Cambiemos en última instancia puede acumular el total, pero ya el Frente de Todos o el oficialismo si hace una elección, es como que la paso va a ser su piso, ¿no? Si hace una elección más o menos va a costar más. Exacto. ¿Cómo ves ese resultado? ¿Cómo pensás que puede llegar a ser en relación a anteriores elecciones? Algunos piensan que el peronismo tiene un piso del 30 a 35. ¿Cómo ves eso? Yo creo que esta elección va a ser bastante particular, porque la campaña es muy corta, la situación es bastante complicada. Me parece que lo que más valor va a tener es el contacto con cada uno de los compañeros, de los vecinos, y que la campaña se tiene que enfocar en lo que uno puede hacer, tiene pensado y cuál es el objetivo. La verdad que no, por lo menos en mi caso personal, bueno, con Fabián, por supuesto que somos amigos y que si él llega a diputado es un cuadro, es una persona que no tengo dudas que nos va a representar y además un compañero. Pero yo personalmente no tengo pensado ni enfocarme en ningún candidato en particular, ni en criticar, ni no, me parece que la gente está cansada de algunos escenarios que no hacen a nada, digamos, no resuelven, no traen soluciones a nada, es un chicaneo entre candidatos que no le sirve a nadie y a mí por lo menos no me interesa. Sí, en cuanto a quién considero que está enfrente, no tengo dudas de que es el PRO, porque en esto también hay que tener en claro que todos prácticamente somos bastante cortoclasistas, entonces parece que todos los problemas del gobierno son culpa de Alberto y de Cristina y nos olvidamos lo que pasó cuatro años antes que fue totalmente desastroso, entonces por ahí ver a algunos candidatos a hablar con total liviandad de cuáles son las soluciones. ¿Ves un adversario más fuerte en el PRO que en el radicalismo? En este momento sí. ¿Es más peligroso el PRO, digamos, que el radicalismo? Yo creo que en este momento sí. Está bien, está bien. Está bien, es interesante. A ver, ¿cómo piensan en la campaña hacia adentro? Pero ¿cómo la charlan? Porque, a ver, me imagino, por ejemplo, que vos debés tener un bajo nivel de conocimiento en Comodoro. No creo que en dos meses o en un mes y medio quieran hacer el milagro de vamos a ser súper conocidos, Eugenio en Comodoro, y dicen, bueno, mirá, en Comodoro tracciona a Carlos Linares, en Trelew tracciona a Florencia, a Calma, en traccionas a vos. ¿Cómo se dividen las tareas, entre comillas, hacia adentro del equipo de campaña? No, esto que te decía al principio, trabajar fuerte cada uno en su territorio. Entrelew está Florencia y también está Maderna. En Comodoro, Linares, con Luque. Nosotros acá con Eliseche, que bueno, nombrabas a Federico, y la verdad que con fe desde el principio de la gestión venimos trabajando en el Consejo juntos y re bien. La verdad que el bloque en general es un bloque que con el pasar de los meses se fue consolidando. Tenemos un buen trabajo en equipo, es un bloque fuerte. También está Nadia Garay con nosotros. Nada, me parece que hay que hacer los esfuerzos cada uno en el territorio, que es lo que más conoce. Hablando un poco de esto que decías, y lo traslado a esto de un peronismo unido y demás, ¿cómo te sorprendieron las declaraciones de Duarte cuando dijo que era oposición? No, no me sorprende, sinceramente. Digo porque lo conocés de estar en el Consejo, has tenido charlas con él, inclusive. Y ellos lo han planteado muchas veces, que a ellos lo votaron para hacer oposición. La verdad que no lo comparto tampoco porque creo que cuando las cosas sirven para la gente hay que sobrevolar algunas cuestiones y de hecho, por ejemplo, Maru Domínguez, que es concejal del PRO, la tiene mucho más clara y en muchas oportunidades con expedientes que son para dar respuestas a la gente, lo hemos charlado y lo entiende. Me parece que la oposición no puede ser oposición por sí misma y sobre todo en este momento donde se está planteando que el interés superior es el acompañamiento al gobierno nacional, es conservar las bancas, es la apuesta fuerte. O sea que vos decís que es más un problema personal que ideológico y político. Digo, lo de Duarte, ¿no? Lo traslada más a lo personal en ser oposición porque Sastre o quien sea en este caso el peronismo o, y no en esto que vos decís, de trabajar en conjunto porque es beneficioso para el gobierno nacional en este momento, en esta coyuntura. Sí, totalmente. ¿San? Interesante. ¿Qué van a hacer para aumentar tu presencia, no sé si en los medios, pero como que cada acto estés en primera fila, digamos, darte exposición, exposición, crees que es importante? Sí, yo tengo un nivel de conocimiento bastante bajo, como decías, por ahí no tanto acá en Madryn, pero sí en el resto de la provincia. Vamos a trabajar desde acá con la mayor participación posible en las actividades que haya locales y en las que me puedo ir sumando provinciales también. A partir, o a pesar, mejor dicho, de la agenda netamente de campaña que tengo entendido que ya con un grupo de compañeros y demás ya se están delineando, ¿verdad? Sí, nosotros ya estamos armando algunas reuniones, bueno, la militancia misma del espacio político está en contacto y ya dispuesta para empezar a trabajar. Así que más allá de eso y de las agendas que vayan surgiendo en el marco de la campaña, también acompañar acá en las actividades locales. Bueno, vamos a volar un poquito. ¿Cómo vamos a imaginar? Se terminó en noviembre, se ganó, Eugenia Lianelo, diputada nacional, avión, llegás al Congreso. Tac, ¿no? Yo tengo una imagen así siempre. ¿Cómo te imaginas ese momento? ¿Lo que significa el Congreso? Por eso entiendo que tenés una muy buena relación con Santiago Yvonne, con la gente de la Cámpora, inclusive acá de la ciudad de Puerto Madryn. Sí, con los compañeros de la Cámpora venimos trabajando ya hace mucho tiempo. Nada, es un desafío, es una situación que no sé si uno puede terminar de imaginar ahora, pero sí llegar con el mayor compromiso, con toda la responsabilidad y por sobre todas las cosas con humildad, más allá del lugar a donde uno esté, creo que tiene que tener los pies en la tierra y saber de dónde salió. Me parece que es central mantener el contacto con Gustavo, por supuesto, y con el resto de los intendentes, de alguna forma ser el nexo para las gestiones o las decisiones que se van a tomar y que sirvan para la provincia estar siempre apoyando. Bueno, conociéndote un despacho netamente abierto para la gestión no solamente de Madryn, sino provincial también. Sí, totalmente. Soy una convencida de que el trabajo en equipo es fundamental y que los lugares no tienen que ver con el poder, creo que eso es... ¿El cargo no va de la mano del poder? No. ¿Vos podés tener un cargo pero no tener el poder? Totalmente. Bueno, eso suele pasar. Bueno, la última por mi parte, porque tampoco para no quemar, para no adelantarse, pero pensando en que generalmente en la provincia el reparto de bancas cuando son dos diputaciones es uno y uno, uno para el primero y uno para el segundo, ¿qué agenda te gustaría impulsar en el Congreso? Porque obviamente lo que hablabas recién de facilitar gestiones o alinearse con lo que necesite el gobierno nacional, si uno integra comisiones, uno trata de impulsar algo o decir, bueno, me gustaría sumarme a... o sea, trabajar en esta línea. ¿En qué línea te gustaría trabajar? Bueno, en todo lo que tenga que ver con el área social y niñez y familia, sin duda. Y después, si tendría la posibilidad en presupuestos, en obras, en esos lugares, me gustaría poder estar para dar pelea por Chubut, porque si bien es una provincia chica en relación a toda Argentina, digamos, el padrón es muy chico y generalmente es como que si uno no hace fuerza, pero me acuerdo estando das neves las cosas que se han podido hacer y me parece que ese es el camino, más allá de que sea una provincia que en porcentaje representa poco, creo que hay que pelear con toda la fuerza igual y acoplarse a los compañeros que ya están, con Santiago, también ir aprendiendo de quienes ya están. Por eso digo con humildad, porque no es llegar y patear la puerta y entrar como si el cargo te diera legitimidad para todo. Bueno, yo por mi parte, ya estoy. Perfecto. ¿Te sentiste cómoda? Sí, bárbaro. ¿Y qué les pasa a tus manos? No, mentira. Nada. Bueno, me alegra que hayas estado con nosotros aquí en el resto de billetería, que hayas podido hablar con nosotros, seguramente al correr de los días, de la campaña y demás, estaremos nuevamente en contacto para ver cómo viene, qué repercusiones hay, porque hay una realidad también, las coyunturas también siguen, entonces quizás va girando un montón de cosas en torno a la campaña. Bueno, y nada, agradecerte por estar con nosotros. Bueno, gracias a ustedes. Y sí, esto es bastante dinámico, por eso me parece que hay que trabajar a conciencia porque las elecciones se ganan el día que se terminan de contar los votos. Entonces, nada, por lo menos de mi experiencia y de las elecciones que hemos tenido acá, es que trabajar a fondo hasta el último día, una vez resueltas las cosas, analizar y seguir, y bueno, por supuesto, todo lo que uno pueda hacer por Madrid sin olvidarse del espacio político al que pertenece, hay que hacerlo. Última. Pimpón. Néstor. Un gran conductor. Cristina. Es una mujer a la que le admiro la fortaleza, los ovarios, no es fácil ser mujer en política y mucho menos plantarse ante los poderes políticos y económicos con los que ha tenido que pelear ella. Las Neves. Un gran conductor, sin duda. Arcioni. Arcioni... Un gran escribán. Un gran escribán. No, es una persona que no venía de la política, creo que hizo en 3 años lo que algunos no logran hacer en toda una carrera política. Me parece que... Que nada, que ha puesto el cuero duro, por así decirlo, con un montón de situaciones, más allá de los apoyos o disidencias que tuvo. Ricardo Sastre. Ricardo Sastre es el jefe del espacio político al que pertenezco y el que me ha dado la oportunidad de transitar estos 10 años y de ocupar cargos y sobre todo de ir aprendiendo dentro del espacio y que también algo que destaco de este espacio político es el lugar que dentro del gabinete han tenido las mujeres. Gustavo Sastre. Gustavo es un compañero y un amigo y con el que transcurrí la última elección, sobre todo muy cerca, acompañándolo, y eso me permitió conocer y entender y ver de qué manera manejar algunas situaciones. Nada, pero básicamente es eso, con un amigo, digamos. Gracias. A vos.